Hola cocineros, ¿cómo están? Yo soy Sergio Puc, bienvenidos a mi canal y hoy estamos por filmar la segunda parte de este especial de fin de año que empezamos la semana pasada. Por acá arriba les dejo la tarjetita para que vayan a ver el video de la semana pasada que está muy divertido porque nos agarró un viento, se volaba todo, pero bueno, salió bastante divertido, un poquito largo pero bueno, yo quiero decir que gané. Bueno ahora vamos a hablar del desafío que acá de hecho nos falta la otra participante que, bueno, hoy nos pusimos la vacuna, la tercera dosis, yo estoy bien, ella no, quedó en cama así que solo vamos a hacer un video íntimo. Lo siento Romina, era tu momento de estrellato y te quedaste siempre. Bueno, pero lo hacemos nosotros dos igual porque quería, como es especial de fin de año, quería que este salga antes de fin de año Ah, porque si no ya después se lo pasa. Repito el desafío de la semana pasada, ganaste vos. Gané yo. Todos opinaron que ganaste vos. La verdad que tuve una muy buena devolución de parte de los comerciales El jurado. El jurado obviamente, pero de parte de los comerciales. Hállate de el jurado, yo de participante. Ah, vos también estabas competiendo. Y si. Le gané al che. Le ganaste. Pero yo sé por qué, ya descubrimos cuál fue la causa de la ganación. La sal. Por eso no leudó. Porque yo como soy pura azúcar, no le puse sal, ¿viste? Le puse miel, le puse... Le puse miel. Todos le pusimos miel. Sí, pero yo le puse mucha miel y le puse mucha azúcar. Y eso a mis queridas amiguitas levaduritas le gustó. Y chiqui, chiqui, chiqui. Claro, porque la sal lo que hace es contrarrestar el acción de la levadura. Como que la duerme. Entonces, parece que nosotros le pusimos mucha sal y no leudó tanto. Después nos dimos cuenta, cuando lo probamos, estaba un poquito salado. Efecto invernadero le hizo. Claro. Se fue a dormir. Se fue a dormir. Se fue a dormir. Se fue a dormir. Bueno, y hoy estamos acá. Pero antes que nada, vamos a mostrar los tragos que hicimos. Que hizo, que hizo, que hizo. Bueno, que hice. Hicimos un ponche bastante americano. No pertenece a nuestra cultura y tampoco a nuestro clima. Hay una historia, que también les voy a dejar la tarjetita acá arriba, sobre cómo hacerlo. Hice un ponche americano de huevo, pero a estilo frappé. Es decir, con hielo. Bien fino. ¿Qué tal? No lo probé yo. Está re bueno. Está súper bueno. Parece que... Me parece un licuado de huevo. Sí, un licuado. Y entre que tuviese, parecer que tuviese licor de huevo. Porque lo que hace, digamos... ¿Qué le pusiste? El alcohol. Te voy a poner a explicar. No, pero el alcohol ese. El ron. Tiene ron. Y ron. Bueno, para decir que huevo. Tiene ron y huevo y que parece un licor. Pareciera un licor. Ese igual. Bueno, ahí también te traje una pasta frota. También para Tere. Ah, Tere que sabe. Volvió Tere. Volvió Tere. No le vamos a dar el nombre original porque, bueno... Bueno, y hoy estamos... Tenemos otro desafío. Está buenísimo. ¿Cómo sabemos sobre cultura culinaria latinoamericana? ¿Qué? Así de complicado. Bueno, a ver. ¿Qué tanto sabes? No, yo tampoco. No sé las preguntas porque encontré la... ¿Cómo se llama? La trivia. La trivia. Pero no la vi, obviamente, porque quería verla con ustedes para no hacer trampa. Escúchame y vos me la vas a matar. Ya te la paso. Acá te la paso por él. ¿Y vamos a hacer tipo lectura en voz alta? Claro. Leemos la pregunta y cada uno contesta en su celular. Y al final vemos quién contestó más. Ok. Vamos a empezar entonces con el desafío. Son... Creo que 20 preguntas son bastantes. Bastantes, pero son fáciles. Ok. Dale. Ay, me muero. ¿Preparado? Sí, dale. Listo. Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de una típica bebida decembrina popular en Sudamérica y la cuenca del Caribe elaborada con azúcar, leche, alcohol, etílico, horrón y huevos? Las respuestas posibles son ron ponche, ponche crema, ponche de frutas, coquito o chicha o chicheme. A ver, es una bebida sudamericana. O sea, no dice de qué país. Del Caribe. Ah, del Caribe. Cuenca del Caribe. Bueno. Azúcar, leche, alcohol, ron y huevo. Yo me voy por chicha chicheme. Chichicheme. Yo me voy por ponche crema, ron ponche. Porque ponche de fruta no es, porque no tiene fruta. Y coquito menos porque no tiene coco. No. O sea que es una de las dos. Yo voy por la última. Listo. Siguiente. Ahora le doy la otra. Ok. Dice. ¿Qué estaría comiendo si en navidad te invitan a cenar en Argentina un biteltone? Ah, bueno. Si pasa. Bueno. Opciones. Un plato de pasta y queso de origen italiano. Eh. Un asado o barbacoa de res. Si. Una bandeja de piambres, tomates y huevos rellenos. Si. Rodajas de ternera con una salsa de mayonesa. Es que es bastante obvio. Bueno, por nosotros porque comemos todas las banditas. Una bandeja de piambres. No, no, no. Es bastante obvio. Listo. Vamos. Vamos. Tercera pregunta. Si en Chile te ofrecen por navidad una cola de mono, ¿qué te están brindando? Ok. Acá me mato. Ni idea. Nunca escuché esto. Una rodaja de un enrollado de chocolate. Una copa de una bebida elaborada con agua ardiente, café y leche. Una salchicha elaborada con sangre, carne de cerdo y arroz. Una morcilla. Más o menos. Debe ser. Un postre de natilla servido con corteza de canela. No. Es una copa de una bebida elaborada con agua ardiente, café y leche. Estoy segurísimo. Porque Apá dice que están brindando. Ah, tenés razón. Sí. Por lógica la saque. Pero bueno. Yo te voy a seguir, te voy a copiar porque la lógica me funciona. Bueno, porque las otras, no. Una salchicha no creo que sea. No. Vamos con la siguiente. Venga vos, Laya. La ensalada navideña de manzana preparada con manzanas, uvas, nueces, crema de leche y piña en almíbar. ¿Es un postre típico de cuál país? Yo sé ya. ¿De qué país? ¿Qué? ¿Argentina, Chile, México y Perú? Tiene crema de leche y piña en almíbar. ¿Argentina eso no es? No. ¿Y tiene que ser...? Es o Chile o Perú. México no. Yo iba a decir México. No. Porque la piña no se usa en México. Como... Como... Y la crema de leche, ellos... Es más de, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, utilizan mucha leche condensada. ¿Entendés? ¿Verdad? Allá en Chile se utiliza mucho la leche condensada también. Y bueno, pero en Perú también. Y bueno, por eso digo Chile o Perú. Ayuda a poner Chile. Ayuda a poner Perú. Yo voy a poner Perú. Como sabes. Vamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una verdadera diferencia entre una ayaca y un tamal? Un envoltorio... El envoltorio. Hoja de plátano para la ayaca y hoja de maíz para el tamal. La ayaca lleva relleno y el tamal no. La masa del tamal es dulce y la de la ayaca salada. La ayaca es típica de Venezuela. Y el tamal se consume en varios países. Me parece que es la última. Yo estoy entre esa o la del envoltorio. No sé lo que es la ayaca en realidad tampoco. No. El envoltorio. Hojas de plátano una y hojas de maíz para el Tere. Yo me voy por esa. Tere dice el envoltorio. Acá por la cucaracha. Yo me voy por la cucaracha. Cucaracha. Esa es la primera pregunta, ¿no? Para. República Dominicana, Colombia y Venezuela. Panamá, Costa Rica y Haití. Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Puerto Rico, República Dominicana y El Salvador. ¿Qué serán los gandules? No sé. Esto es más de adivinar porque la verdad que yo de información de esto no tengo. Puerto Rico. Hay que averiguar qué es el gandule. Hay que averiguar todo porque no sabemos nada de eso. Bueno, yo me veo con la de Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Ah, yo voy a averiguar lo mismo. Cabar con poquete. Me suena más porque es medio como que la zona, todas están todos juntos. ¿Querés tú? Vamos con ese. Ah, sí, dame un traguito. Le doy un traguito. Mirad. Chin chin. Capaz que esto es salud. Feliz año nuevo. Me parece que más voy a tomarlo así. Está re bueno. Vamos con otra pregunta que no sé qué número es. ¿Cuál es el ingrediente esencial sin el cual es imposible elaborar el típico plato mexicano romeritos? Cacao, brotes de quelite, romero fresco o chilo chipotle. Si se llama romerito y no tiene romero, es como medio erótico. Es como que te llame Raúl y te llame Jorge. ¿Cuál es el típico? Claro, pero puede tener una historia atrás de romeritos que eran los romeros, por ejemplo. La gente, voy a decir una familia que se llamaba los romeros y que usó chile chipotle y le pusieron los romeritos. Claro, cacao no porque no es tanto. Cacao le descartemos porque no es tan mexicano. No sé si es, pero no tanto. Es más del sur. ¿Chile puede ser? ¿Y el chile? ¿Vos vas a ir por la obvia? Yo voy por la... Sí, no sé si es la obvia o es la que me resuena. Bueno, yo voy por los chiles. Bueno, dale. ¿Por qué? Siguiente. Siguiente. ¿Cuál es el nombre del típico postre navideño venezolano elaborado con la pulpa de la papaya verde? ¿Cuál es el nombre del típico postre? Almíbar de navidad, tiras almibaradas. Dulce de lechos. Dulce de lechosas. Guarda, puede ser porque la papaya verde, cuando vos la cortas, tiene como una lechita que le sale. Almíbar de navidad. Guarda, eh. Pero dice postre navideño. Postre navideño. Puede ser almíbar de navidad también. Sí. Sí. Y membrillo no. Membrillo no porque membrillo es... Con membrillo. Y esto tiene papaya. Igual, dice... ¿Cuál es el nombre del típico postre navideño venezolano elaborado con la pulpa? Almíbar de navidad no creo que sea tan obvio. De que sea el almíbar de navidad justo porque no. Puede ser porque no. Yo voy al dulce de lechosas. Yo voy por el almíbar de navidad. El salpicón. Un cóctel de frutas preparado con jugo de naranja, refresco de cola roja y trozos de papaya, mango, banana, pime y manzana. Es una bebida típica del siguiente país. República Dominicana. Colombia, Argentina, República Dominicana o Chile. Argentina y Chile no porque no tiene esas frutas tan tropicales. Sí, para. Yo me voy por Colombia porque tiene papaya y tiene piña y tiene mango. Y tiene esos nombres, la comida colombiana. Tenemos que ir a Colombia porque yo no conozco. Vamos a ir. Vos sabés que allá hay mucho. El mango, por ejemplo, la papaya, el mango. Se venden, hay lugares acá, tipo, como acá en Chilecito, viste el mercado grande. Así, pero mercados enormes, llenos de todas las frutas. Porque como tienen muchos, voy a poner Colombia, microclimas ahí adentro. Pero no todas las frutas crecen en el mismo lugar. Está re bueno. Bueno, yo voy por Colombia. Sí, pero yo creo que Dominicana es mucho más tropical. Sí, es verdad eso. Y tiene piña, puede ser. Bueno, yo voy por Colombia. Espero que después nos des las respuestas. Punto para Colombia. Nos des las respuestas finales. Seguramente. Bueno, va. El chipahuasu. Otra vez el huasu, me parece. Chipahuasu, un pastel elaborado con maíz y queso, es una guarnición típica de la cocina de los siguientes países, del siguiente país. Sí. México, Uruguay, Paraguay y Perú. Yo ya sé. Por el nombre. Si es chipahuasú y está cerca de Iguazú, de las cataratas del Iguazú y todo eso, es Paraguay. Es Paraguay, para mí también. Porque son los más quichuas de... es más que Uruguay. Yo tengo un amigo que... Tenía amigos de todos lados. Ah. ¿Pero quichua también? ¿No abran quichua? Ah, no. A quichua abran acá. Sí, quichua. Sí, va entonces. Paraguay. Paraguay. Listo. ¿Ves resultados? Me pone ahí. ¿Ah, ya está? Sí. Ah, bueno, eran poquitas. Dice, ¿cuál es el nombre de...? Vamos con los resultados. Parala, 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 parala. Dice... Resultados, eran poquitas preguntas. Yo creí que eran 20, pero no, eran bastante cortitas. ¿Vos estuviste todas bien? No, vamos una por una. Ah, bien. Dice, resultados. ¿Cuál es el nombre de una típica bebida de sembrina popular en Sudamérica y la cuenca del Caribe elaborada con azúcar, leche, alcohol etílico? Ron y huevo, yo, respuesta incorrecta. ¿Vos pusiste...? Ron ponche o ponche crema. No, vos pusiste otra cosa. Ah, ¿no? Yo puse ron ponche. Ajá. Vos pusiste la otra. La del dulce, no sé qué. No. Chinchi, chincha. Ese, ese. Yo puse ron ponche, es esa. Mira, y es parecido a los vasos. Sí. Ah, sí, claro. Bien. ¿Qué estarías comiendo si en Navidad te invitan a cenar en Vitteltone? Rodajas de ternina con salsa de mayonesa. Exacto. Exacto. Si en Chile te ofrecen en Navidad una cola de mono, ¿qué te están brindando? Una bebida elaborada. Muy bien, muy bien. ¿Puñito? Aguardiente café y leche. Exacto. Bien. La ensalada navideña de manzana preparada con manzanas, uvas, nueces, crema de leche y piña en almibas es un postre típico de... México. ¿Y qué pusimos nosotros? Colombia o República Dominicana. No sé cuál es. De México, chicos. Chile le puse yo. Chile le puse. México. ¿Desde cuándo? Con piña para mí. Bueno, ¿ves? Oh. Otra incorrecta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una verdadera diferencia entre un ayake y un tamal? Yo le puse la de plátano. La ayake es típica de Venezuela y el tamal se consume en varios países, me parece. Mirá vos. Ahí está la ayake, mira. Ah, la ayake es como... Es como un paquetito, pero... Es como un paquetito, pero... Es como un paquetito, pero... Es como un paquetito. Ay, la Tere. No, no. No, no. Es como una masa, como una masita, como... Como si fuera... Es comestible, digamos, el envoltorio. Listo. Vamos. Son bocinas que se escuchan a los lejos porque hoy estamos despeditivos acá. Es la fiesta de distancia. Espero que no se escuche mucho. Espérenme. Vamos con la otra. La otra. Dice que... Arroz con guandú. O arroz con guandule. Guandule es un plato típico de navidad en los países de Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Muy bien. Claro, es un arroz con frijoles. Muy bien. ¿Cuál es el ingrediente esencial sin el cual es imposible elaborar el típico plato mexicano romerito? Ninguno de los dos le pegó. ¿Brotes de quelite? De quelite. De quelite. Bueno. ¿Cuál? No, no. Vos le habías puesto romerito. Romerito. Muy mal. Bueno. Ay, mira ese que ahí le la ganaste vos. O sea que sí. Sí. ¿Cuál es el nombre del típico poste navideño venezolano elaborado con pulpa de papaya verde? Dulce de leche. ¿Viste que es lo que yo te decía? Sí. Porque sale como una lechita que la... Bueno, que no se parece, ¿no? Para nada. No se puede mostrar. Ya les voy a poner mi imagen ahí para que vean. Dice, el salpicón es un cóctel de frutas preparado con jugo de naranja, refresco de cola y trozo de papaya, mango, banana, piña y manzana. Es una bebida típica del siguiente país. ¡Colombia! Ganaste vos. Gané. ¿Viste que me parecía? Yo no sabía. Y el chipahuasú es típico de... Paraguay. Paraguay. Eso estamos bien. Y ya está. Excelente. ¿Cuántas hiciste? Ah, no dice el final. Yo tengo... Vamos a tener que contarlas. Sí. Una. Una. Dos. Dos. Cuatro. Dos. 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 Tengo yo. Correctas. Y eran diez preguntas. O sea, tenés cuatro incorrectas. Tenés más vos. No, mirá. Una. Dos. Tres incorrectas. Tres incorrectas. Cuatro incorrectas. Tres incorrectas. Tres incorrectas. Tres incorrectas. Ganaste de nuevo el sexto de esos videos. ¿Quieres dirigir el programa vos? No. Para nada. Para nada. Para nada. Te lo dejo y yo me voy. Te lo dejo y yo me voy. Pero yo sí. Pudebo reconocer que entre tanto chamullo y tanto chamullo, deducción y no deducción. Bueno. Bueno cocineros. Espero que les haya gustado el video. Llegamos acá. Espero que pasen unas muy felices fiestas. Vamos a brindar. Bueno. En realidad, feliz año nuevo. Que empiecen el año con todo. Y nos estaremos viendo seguramente ya el año que viene. Tengo muchísimas cosas preparadas. Tenemos un viaje planificado ya. Ya les voy a contar a dónde. Pero llegamos hasta fin de año. Y les agradezco que nos hayan seguido en este poquito tiempo que estoy en el canal. Ya van dos meses pero vamos bien. Vamos muy bien. Va muy bien. Salud gordito. Salud. Y feliz año nuevo para ustedes. Disfruten la noche vieja y que venga el año nuevo con todos. Y acuérdense de suscribirse al canal. Dale like a la campanita. Y compartirlo para que otros cocineros también empiecen a aprender como nosotros. Les dejo un beso grande. Chau chau. Chau.